A continuación te daremos 7 consejos de finanzas personales para controlar tu dinero y así alcanzar tus metas. Número 1. Establece metas financieras a corto y largo plazo. Por ejemplo, ahorrar 200 mil pesos en dos años para comprar un automóvil nuevo. O ahorrar un millón 200 mil pesos en diez años para comprar una casa. Número 2. Haz un presupuesto y sigue aferrandote a él. Puedes hacer lo siguiente, asignar un 50% de tus ingresos para gastos fijos, un 30% para gastos variables y un 20% para ahorros e inversiones. Número 3. Ahorra un porcentaje de tu ingreso cada mes. Una forma de hacerlo es ahorrar el 10% de tus ingresos cada mes en una cuenta de ahorro. Número 4. Reducir y eliminar deudas. Por ejemplo, hacer un plan para pagar la deuda de tarjetas de crédito en dos años mediante el uso de un plan de pagos o negociando un acuerdo de reestructuración de deudas con tus acreedores. Número 5. Aumentar tus ingresos. Podrías buscar un trabajo adicional en la noche o fin de semana, o comenzar un negocio en línea. Número 6. Invertir en tu educación financiera. Un gran paso es leer libros sobre inversiones, asistir a talleres o seminarios, o contratar a un asesor financiero. Número 7. Revisar tus metas y progreso regularmente. Por ejemplo, revisar tus gastos, ingresos y ahorros cada trimestre para asegurarte de que estás en el camino correcto hacia alcanzar tus metas financieras. Estos pequeños consejos pueden ser la diferencia entre llevar una buena estabilidad financiera, o vivir atormentado o atormentada por la pérdida del salario y el embate de las deudas personales. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte y darle like a este video si te ha sido de ayuda.